Es el primer entorno web de promoción de inmuebles que implementa el sistema de Yashintai, el justo a tiempo que en su momento los japoneses se implementaron en la producción de bienes. Nosotros hemos implementado este proceso en una empresa de servicios, en lo novedoso. Y lo que hemos conseguido con ello ha sido básicamente reducir los plazos de entrega de la producción, son la implantación también de medidas tecnológicas, las TICs, basadas en dos contextos, en los códigos QR, por lo cual en los carteles que ponemos en la calle, a través de una tecnología sencilla y una smartphone, se puede acceder a la información total del inmueble con fotografías, descripciones y demás. Gracias. 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 Gracias.